José Gómez Burgo, secretario de la cooperativa pesquera Mar Caribe, asegura que se han registrado robos a las embarcaciones. Esto ha afectado el desempeño laboral, pues ha habido cancelaciones por falta de materiales para desempeñar las actividades. El entrevistado indicó que tan solo ayer fueron tres las embarcaciones en las que se encontró que fueron hurtados algunos productos, que en ocasiones son difíciles de sustituir, debido en parte al alto costo y también a que son piezas que vienen del extranjero. No tenemos cuantificado cuánto es en dinero, pero es un gran perjuicio porque el equipo que se lleva no es fácil conseguirlo en cualquier tienda. O sea, no es como algo de abarrotes o algo que puedes comprar en cualquier tienda. O sea, son artículos que a veces vienen del extranjero, se compran en tiendas que venden específicamente ese producto y por lo general son caros. Entre ellos se llevan las bolas de plomo, se llevan los dados rigues, se pueden robar una caña, se roban equipos, alectas y otras cosas visores que se tienen allá. Entonces, tenemos algunas complicaciones. Dijo que por las noches que terminan las labores y se retiran a descansar, es cuando las embarcaciones quedan a merced de los ladrones, que han estado realizando hasta tres robos diarios durante este periodo, por lo cual hace un llamado a las autoridades competentes para evitar que estas situaciones continúen presentándose. Indicó también que se han recibido quejas y comentarios de turistas que han sido víctimas del robo de sus pertenencias e inclusive han señalado haber sido asaltados por parte de personas uniformadas como seguridad privada. Para Notivision informó Marco Lubián.